La tragedia del metro, presidente, ¿ya le dieron algún reporte de lo que sucedió?, ¿cuál fue la falla?, ¿fue una falla técnica?, ¿fue falta de mantenimiento? Y también, ¿para hacer justicia basta con solamente destituir a un funcionario?, ¿cómo está el metro en esta situación? Lo está viendo la jefa de gobierno con mucha responsabilidad y se están viendo las causas y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar absolutamente nada. Además, hay una investigación judicial sobre esto. Se tiene que ver si fue falta de mantenimiento, si se debió a una falla eléctrica, a un acto premeditado. En fin, se tiene que saber qué sucedió, o sea, qué originó el accidente. Y sí, también quiero aprovechar, porque se alborotan los sopilotes con todo respeto. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo, todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Entonces, quiero también aprovechar para expresar, porque como estamos ya en temporada electoral, pues te aprovechan para descalificar, atacar. Y sí, todos tenemos la obligación de actuar con rectitud y asumir nuestras responsabilidades, gracias. Pero no deja de haber este ingrediente, lo que antes se le conocía coloquialmente como la grilla, no deja de haber grilla, politiquería. Y también lo mismo, estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, o sea, es dolor humano, por eso lo de los sopilotes, es fuerte, pero es que no se puede traficar con el dolor humano, esa es una enajenación.